Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Brito Flip. Ya, ya, ya. Estamos ready. Rompe, dale. Haciendo música de capo, represento lo que digo y lo que hablo. Si no te gusta mi flow, cojo un tiki, vete pa'l diablo. Estoy matando a to' tu gente como en los tiempos de Pablo. Tienen que hacerme el saludo pa' no guindarlos del clavo. Me di cuenta que ninguno cantan como yo le meto. Y si le meten yo lo mato, pa' que no hagan el intento. Soy el rey del continente, aquí controlamos el contacto. Te picamos por respeto, siete pisos bajo el metro. Tengo la Siri prendida porque soy el que la prende. Ustedes siguen siendo putas por el sonido que venden. Por eso es que to' la muerde cuando el loco agarra enciende. Por más que tienen canciones, su mierda no me sorprende. Bienvenidos a mi mundo, aquí ya comenzó la guerra. Que vengan tus hijos de perra pa' meterlos bajo tierra. Enseñale que se muere quien conmigo se aferra. El infierno está caliente y mi diablo a cualquiera quiebran. ¿Qué es lo que? Vamos a seguir. Prende dos. Dale. Dale. Comenzó la masacre. Quiero sus cabezas en el depósito. Brito prende cámara, su muerte va a ser directo. Vine a demostrarle que soy demasiado maniático. Le rompo la madre, mi contenido es explícito. Me dicen bichizao por si tú no lo sabes. Quiero sangre del fechito para ver a que sabe. Lo estoy ubicando desde el cielo, Operación AVE. El día que yo la empuñe, no hay revancha, fin del game. Loco, no vas a poder conmigo, tengo el poder. Estoy controlando la calle, soy el jefe del cartel. Quiero sangre de tu cuerpo, me alimento con tu piel. Y esta noche tú te mueres atento a mí, te cuajo de él. Es el bloque de los tigueres que tienen granos. Que no tienen para por si viene algún fulano. Le vaciamos el cargador si le frenamos el amorano. Aquí nadie tiene miedo y con cualquiera nos plantamos. Te ubicamos en GPS y esta te la descargamos. Pa' que tú le llegues al sistema. Como nosotros en la calle bregamos. Eres víctima del cuento, si te encondes te encontramos. Soltamos un par de pesitos y como Tiger te bregamos. ¿Por qué? La cone del capo la tengo yo. ¿Por qué? Pregunta en la calle que en el jefe aquí soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me vienen los rapes! ¡Suscríbete al canal!